El pasado sábado, luego de la copiosa lluvia que cayó en nuestra zona, una familia completa que vive en el Quirón Cahuí de cuadra 6 en Tarapoto se salvó de ser aplastada. La humedad de la tierra de un cerro colindante provocó un derrumbe que malogró parte del techo de la propiedad. Hasta el lugar llegó el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, quien dijo que inmediatamente cumplirá los protocolos que se desarrollan en estos casos para brindar la ayuda. Este ha sido ya ocupado por la parte privada. Vamos a tomar acciones, evaluar levantamiento de información. Yo en un primer momento les ofrecí en darles materiales básicos, hormigón, fierro, cemento. Eso significa una participación también de ellos. Pero en todo caso vamos a evaluar porque si no se hacen acciones inmediatas va a seguir existiendo el problema y hay la evidencia de que se puede derrumbar y afectar vidas. Hay plantas ahí, ¿qué se va a hacer de eso? Ya se ha analizado. Mira, estoy acá justo con el ingeniero Benjamín y me dice que no deberíamos tocar los árboles porque precisamente por la ubicación de sus raíces profundas son los que están sosteniendo todavía todo el talud. Mal haríamos derribar un árbol, prácticamente lo volvemos totalmente inestable. Para eso estamos con el especialista. Yo prefiero hacer el muro de contención y hacer una cuneta pluvial para poder evacuar las aguas que vienen de la parte alta y que no afecten la parte baja. Se habla de que esta parte trasera de esta vivienda da a varios sectores, ¿no? El mirador y digamos a Mancocapa y otros sectores. El levantamiento me va a permitir hacer acondicionamientos porque realmente si hay un acceso por Mancocapa dicen que hay un pasaje, entonces qué mejor que liberar y de esa manera al volverla pública se facilita la inversión porque no es fácil invertir en espacios privados, pero la declaratoria de emergencia felizmente te posibilita esa intervención que es lo que vamos a hacer a través del informe. ¿En cuánto tiempo se va a dar? Yo el día lunes tiene que venir el ingeniero Daniel Navarro a hacer su levantamiento, yo le pedí así como la vivienda que hemos inspeccionado en los pinos, de que el día lunes tenemos que activar, la cosa tiene que ser inmediata, entonces esta reacción manifiesta cuánto estamos interesados en resolver los problemas como corresponde. Por su parte, Amparo Ramos Paima, víctima del derrumbe, espera que el alcalde provincial le brinde el apoyo, ya que existe un peligro latente. Un gigantesco árbol de zapote podría caer en cualquier momento encima de su vivienda. Sí, a las nueve de la mañana se escuchó un ruido muy fuerte, que se venía y nos hemos asustado, y hemos llamado primero a Defensa Civil y no nos habían contestado, y de ahí hemos llamado a hacer en algo, y nos han dado con la policía y nos dijeron que no podían hacer nada, pero tanta insistencia, ya está acá el señor alcalde, el ingeniero molestal y nos dieron solución, quiero agradecer, que nos van a ayudar en todo, nos han dicho que nos van a ayudar en todo, en el muro, en el muro de contención, y luego van a, como se dice, a estudiar el área, que nosotros estamos asustados por el árbol tan grande que está ahí, pero nos dijeron que no pueden quitarlo, pero a esperar hasta el lunes que nos queda. Y también tener fe que no caiga el árbol. Que eso, que no caiga, porque totalmente nos caería hasta el otro lado de la casa. Claro, perjudicando casi toda mi casa, ¿no? Con esto, ¿cuántas veces ya sería? Ya es el tercer muro, ya. El tercer muro que usted construye y sigue cayendo. Sí, y sigue cayendo. Y ya esta vez ya se vino ya casi de toda la parte posterior, se vino todo el muro, la tierra, mejor dicho, ¿no? Y ya prácticamente el zapote, el árbol de zapote está ya prácticamente en el aire, como lo podrán ver, ¿no? Y ya ese es el miedo, pues, toda la mañana que nos están insistiendo, insistiendo, y por fin vino el alcalde hasta mi casa, ¿no? Y también hasta la otra área de todos los vecinos, porque a todos nos afectan. ¿Qué van a hacer en todo caso ellos? ¿Van a hacer muros o alcantarillas? Sí, primero me van a ayudar a mí porque estoy más afectada, ¿no? Me van a ayudar a hacer el muro de contención, me van a dar todo lo que son materiales, cemento, fierro, y después nos han dicho que van a estudiar todo el área para ver una solución a todos los vecinos para que no nos afecte el agua, porque viene como creciente, solamente cuando llueve, ¿no? En época de lluvia, ¿no? Porque no hay un drenaje, ¿no? Como ese de ahí tenemos entendido que le pertenece a la municipalidad porque va a ser un pasaje, como bien lo ha dicho el alcalde, van a estudiar el caso. Gracias. 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 Gracias.